Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tú dame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Él ya no duerme de noche, tampoco de día Estar sin mí, está jodiendo la vida No digas que me amas, eso son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú, está llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú, escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva No me llame, no me, que yo bailo solita No me busques, no me, que yo bailo solita Solo y si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas Ya que yo bailo solita Baby, no confundas besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola estoy mejor, oh, yeah Ven que esta noche fue otra cosa y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego pongo mejor con gasolina, está divina, no, no, no Todas las prendas con vino, flow asesina, no, no, no Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego Estamos lucky con Cristina y la Argentina, no, no, no Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres besarme, baby, bésame Si quieres que vuelva, baby No, 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 no